Hola a todos, estamos de vuelta con Mega Man X5 En el video pasado derrotamos a la evolución de Golbat Ya conseguimos todas las partes de la armadura Gaia Ya tenemos toda la armadura Gaia y Falcon Entonces yo creo que ya tenemos casi todo Creo que no solo nos faltan unas partes de corazón Y revisando más o menos, según me acuerdo Creo que es aquí con la ballena Y aquí con nuestro amigo Calamardo Y el oso Así que... Ah no, creo que también aquí en el bosque No estoy seguro A ver, no hay un contador aquí de corazoncitos ¿Cuántos corazoncitos tengo? Creo que no hasta que... Hasta que pasemos a una escena, ¿cómo se dice? Más grande Bueno, vamos por los que ya sabemos Y luego, ahí al guardar nos dice un contador de corazoncitos Y si no me equivoco, el máximo deben de ser 8 Que son en cada escenario ¿Por cuál vamos primero? Vamos primero por el de la moto Tanto que nos gusta la moto Vamos a agarrar la armadura Gaia Mira, mira Ahora sí X es un tanque con patas, literal Mira nomás Según tengo entendido Es una armadura muy defensiva Te bajan muy poquito daño y todo Pero tú también no... No haces mucho daño aquí, digamos Ya no me acuerdo cómo hacer esto Pero lo bueno es que ya no tengo que agarrar todas las esferitas Ni nada No, de hecho ya ni salen Porque ya abrí la puerta Entonces me imagino que ya está abierta la puerta Sí, siempre odié esta escena de moto Siempre la odié Mira Ya se me olvidó cómo era Estoy tratando de hacerlo tal cual Como lo hice Para agarrar las esferas Por reacción automática No Bueno, ríanse más de mí como batallo otra vez Para llegar allá Y rompemos esto Y nos barremos así Y nos barremos otra vez Me imagino que ya no podemos volver a entrar acá Ah, mira Se agarra Se queda agarrado de la pared Mientras mantengas presionado el botón No se desliza Ah, está genial eso Sus disparos no llegan muy lejos Pero carga bien muy rápido Es como lanzar rayos medianos en los otros Mega Man X No sé si han visto mis otras series de Mega Man X Del 1 al 3 Que siempre les recomiendo que Que disparen el rayo mediano Cualquier Segundito que lo dejes cargando Te dispara el rayo mediano Este no Se puso lento Y sí, esta armadura Te da un Como que se siente que es muy lento Muy pesado Pero pues ve Todo lo que me han pegado Y no me han hecho nada de daño Según me acuerdo Es un switch como ese Y había Había un cuarto con púas Picos Pinchos Como quieran decirlo Abrete Vamos Vamos Eso La ves Con permiso Me agrada esta armadura Estéticamente no es muy bonita Que digamos Pero Si le da Esa apariencia de tanque Con patas Que me gusta mucho Muy intimidante Rescatamos a mi clon Amarillo Y disparamos al switch Amarillo también No le doy al switch morado Actives Actives Andale Que no tengo todo el día Justo Casi no alcanzaba Pasar por ahí No puedo deslizarme En el aire Ok Mis rayos No llegan hasta allá Con permiso No me importa que me pegues No me haces daño Si me haces daño Pero mínimo Tienes que pegarme Todo el día Para matarme Au Y la barra esa dice No me importa Tengo todo el día No tengo nada más que hacer Más que irme Para la izquierda Para la derecha Izquierda Derecha Corre No Demonios Es lo malo de esta armadura Es muy Muy extraño Ok No otra vez se va a abrir Porque me va a tardar mucho En activar esto No debo de activarlos así Tengo que irlos activando Los dos al mismo tiempo Órale Desactívate maldita puerta Ok No llega No llega El disparo está allá Quédese acá Quédese acá Usted también Quédese acá Vamos a ver Si alcanzo o no alcanzo Si alcanzo o no alcanzo No No alcanzo Demonios Otra vez igual Mi mayor enemigo Es una puerta Con dos switch Y ven Si Tal vez temprano Esa cosa me va a matar Ya lleva la mitad De la vida De la casa No, no, no Quédate ahí Dónde estás Quédate ahí Quédate tú también ahí Soy muy lento Lento, lento Quédate Y el disparo no llega Tengo un corto alcance Ahí está Y activa Y activa tú también Ahora sí llegamos No El disparo no llega No Maldita sea No puedo hacer esto ¿En serio? Es de lo más sencillo No puedo Porque los disparos De la armadura Gaia No llegan lejos Mándele si me da Y vamos a la otra Y listo Vámonos Ayayay No Entonces si necesito vidas Puedo venirme Hacia acá Y llenarme de vidas No Es el problema Aquí no te puedes deslizar Ese lo agarraba Deslizándome Y ahora no se puede Sí comprendo Porque a muchos No les gusta esta armadura Se me hace que es mejor Mucho mejor La movilidad Que Que la defensa Masiva que tiene Y aparte también Pierdes poderes ofensivos Pero no Me imagino que no más Es como algo extra Que quisieron hacer Para Las nuevas Este Pues sí Para agarrar Nuevas Pues todas esas paredes Que no puedes agarrar Y ser inmune En los picos Ah pues hablando De eso Soy inmune en los picos No sé por qué Se me olvida eso Estoy cuidándome En los picos Como si fuera Como si fuera Un tanque Sin patas Pero ahora sí Tengo patas Así que puedo moverme Tívate Entra Eso Eso está muy bien Que puedas Andar sin preocuparte De las púas Y morirte de un golpe Ahora necesitan Hacer una armadura A prueba De abismos De que si te caes Al abismo No pasa nada Lance un gancho Como Batman En el art camp Y se regrese solo El Dr. Light X Había realizado La armadura Que tanto se esperaba Después de tantas Versiones De este juego O sea Tanto se acabó La canción Haga un favor Ok Esas cajas Empujan así Con esta armadura Creo que las puedo Romper también Con el blaster Pero No llego Parece que tengo Que empujar las cajas No No puedo empujarlas A ver Puedo romper Y dejar una banda De en medio Pero bueno Con que quede una Yo creo que está bien Ahí está Ahí está ¿Qué es esto? ¿Ya están poniendo Puzzles en mis megaman ¿O qué? Eso Mira que inteligente soy Listo Ahí está el corazón De aquí Vamos a exit Y tampoco puedes usar Ningún ataque especial Gig attack No sé qué haga Después vamos Ok Vamos a ver Cuántos corazones tenemos Antivirus Guardar Tenemos ¿Cuántos corazones? ¿Dónde dice? Ah no dice Solo dice Vidas Más dos O once Pero no hay un iconito De corazoncito Que diga Cuántos corazones Tienes Bueno Bueno pues ¿Qué le hago? Si me falta otro Pues voy a revisar Y luego ya Regresamos A seguir buscando Según yo Me faltan esos tres Pero siento que También me falta Algo en el bosque Entonces no sé Entonces me falta Ya hicimos esto Siento que me falta Aquí algo Había algo Con picos Con púas Vamos con la Armadura de tanque Con patas Si yo creo que Este video Más que nada Es para Mostrarle la armadura A Gaia Porque no Yo creo que Voy a estar usando Falcon casi siempre Prefiero volar Y ser libre Como un pájaro Que ser un tanque Con patas Y destruir Todo a mi paso Que me peguen Y me peguen Y me peguen No me bajan Nada Ahorita tarde Temprano Me dan Vida Aunque no está tan mal Ese rayo Que carga tan rápido Como que compensa El problema De rango No Necesito levantarme Mira nomás Vámonos Porque aquí Estos camiones Defectuosos Se caen En vez de que Siga saltando A los otros camiones Tenemos que destruirlos Queremos dejar Sin familia Al pobre oso Ese Su trabajo Era su distribución De aquí Y le quitamos Todo Ahí está Esas púas de arriba Si se acuerdan Como me fui Hacia allá arriba Y me maté Porque según yo Era bien listo Y dije Ah mira Aquí hay algo arriba Y nada A ver Espero poder regresarme Porque si no me puedo regresar Me voy a volver loquito Ay no No me puedo regresar Yo solo me quería curar Y ya Y ya es totalmente Innecesario Curarme Pero bueno A ver ¿Cómo me puedo matar aquí? Pues me parece que si pierdo Game Over Me van a dejar desde ahí Bueno Pues los veo otra vez acá Voy a darle exit Y voy a volver a hacer todo esto Ok Ok ya estamos de vuelta ahí Aquí el juego de troll Me Si avanzamos más para allá Las escaleras Ya no podemos regresar Para acá Así que saltamos así Listo Aquí llegué y me maté Me imagino que hay algo por aquí Espero que mi imaginación No sea mala La imaginación Ahí está Ahí está el corazoncito Ok Pues vámonos Yo creo que ahora toca Pelear otra vez Contra el tanque ese Del agua Vamos a ver que tal funciona La armadura Gaia Contra Contra el submarino ese El U555 12 Entonces va a salir 13 ¿O qué? 13 o no? 13 Sí guardar Está esperando a que le diera Que sí Ok sí Todos los corazoncitos También cuentan Ahí en el más 2 De vida Entonces no hay forma De saber si ya he tomado Los 8 De cada escenario O no Bueno pues Vámonos Al mar No estoy casi seguro Que sí había algo Acá también En la planta Pero No sé Vamos a matar Otra vez Todo esto Y tampoco me acuerdo Si sí agarré aquí O no Pero creo que también Había un lugar así Con púas O con cajas O algo No sé Vamos a ver Ready? Buena excusa Para escuchar esta música Otra vez Lo bueno es que Alia ya no nos va a molestar Así que Si de por sí Era lento Ahora en el agua Ahora sí soy En realidad El tanque con patas Coma Blaster gigante Está muy bueno El blaster Eso Me gusta Se parece que Me faltó ponerle Aunque a lo mejor No se puede Creo que no puedes Poner las mejoras Por ejemplo La mejora Que le pusimos A la armadura Ah Lo rescaté Quién sabe cómo La mejora Que le pusimos A la armadura Falcón Que dispara El blaster Así nomás Me imagino que estaría Muy buena Con esta armadura No sé si se puede O no Se me olvidó Revisar eso La verdad Igual si vamos Al bosque Ahí intentamos Ok Ase para atrás Atrás Oh Ya lanzó Su blaster Compromiso Pescadito Extraño Ok Picos Púas No problema Soy el tanque Con patas Y las patas Aguantan los picos Mira Qué bonito Qué bonito Es esto Ah Pero no aguanta Lasers gigantes Por alguna razón Pensé que No No me iba a dar Ahí Pero Soy un mal pensado Au La venganza Es la venganza Por tantos problemas Que me has dado Maldito Venga Venga Estás listo Pum Pum Ya Oh Genial Nada 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 De nada Au De lujo Está bien De lujo Oye Si me está gustando Esta armadura Tal vez tenga que darle Alguna oportunidad Mira Que no tiene poderes Ofensivos Esto En serio O será porque Ya estoy muy alto Nivel O qué No sé Quién sabe Oh Ah Vienes Por otro lado Tal vez debería De cortar esto Pero no Quiero que vean El poder De la armadura Ya sé El poder De la armadura Acá Ya La palabra Gaia Siempre me recuerda Mucho A God of War Me recuerda A la titán Gaia Se me olvidó Llenar los tanques Ahorita no nos va a hacer falta Para el siguiente video Yo creo que sí nos va a hacer falta Estaba viendo Que Este escenario Tenía otra canción Originalmente La versión japonesa O no sé O en las primeras rondas Del juego Pero que La cambiaron Porque estaba muy creepy O no sé Algo pasó No sé qué pasó Exactamente Y la escuché En Google Digo en YouTube Y no Se escuchaba buena La canción Pero igual Esta rendición Es mucho mejor Yo diría Es más icónica Esta canción Que la La otra La otra canción Del agua De aquí Sonaba como Sonaba como Un sonar Sonaba así Pum Si ven como Un radar del agua El sonar está Cada cierto tiempo Haciendo una onda De sonido Así como Pum Pum Hace cuenta Que esa canción Sonaba así Sonaba como Un sonar Como un radar Del agua Quién sabe Por qué La habrán cambiado Dicen que Copias del juego Con esa canción Valen mucho Pero Quién sabe Quién sabe No No sé Si sea totalmente Cierto No Al parecer Si lo es Pero ya saben Cómo es el internet Puede que sea Alguna fabricación Muy buena O algo Pero A lo mejor Hay gente Que sí lo tiene Aquí nos subimos Así Las púas Son nuestras amigas Ahora con la armadura Gaya Los pescaditos Me hacen los mandados No me acuerdo Si ya subí acá O no Con la falcon No, mira Ahí está Excelente Otro corazóncito más Otro tanque Ok Vámonos No estoy seguro Si nos falte O no El bosque Pero tengo El vago Recuerdo Creo que sí Había unas cajas negras Así que no estoy seguro A lo mejor Tenemos que tener Dieciséis O quince Corazoncitos Quién sabe Quién sabe Quién sabe Me quedo esperando Siempre Como que De la memory card Así se tarda Pero no Yo no le doy No le doy El botón Para que siga Ok Entonces a ver Vamos a reflexionar Y recordar Aquí Lo que acabamos de hacer Está en las púas Acá también Lo que acabamos de hacer Está en la puerta Que se abre Con el switch ese Resorte Aquí está El puente del mal Que me maté Muchas veces Este es lo que acabamos de hacer El tiranocero Rex Este estaba Abajo en la lava Te ibas En vez de irte a la derecha Te ibas a la izquierda Y bajabas Y ahí estaba el corazón Según yo Si lo agarré No sé si De tantas muertes Que haya tenido No lo haya contado Y no lo agarré bien Igual después reviso Por si acaso Aquí Si lo agarramos Está en donde se voltea La gravedad Aquí no estoy seguro No me acuerdo Se me hace que No hemos ido ahí Y acá Si en el ascensor Pues Por si acaso No hay nada aquí Voy a Voy a entrar Y Si no encuentro nada Pues bueno Me pongo a grabar Y les digo No no encontré nada Pero si si encuentro las cajas Les digo Para no No andar dando vueltas Y ah no No había nada Este es el que no estoy Seguro del todo Si si hay algo No Entonces los veo Si encuentro algo Y si no Pues no Los veo Igual otra vez Después Y les digo No no encontré nada Ahorita los veo Ok si Había Muy cerca del principio Entonces vamos a ver Que hay aquí Los tendré que romper O empujar Vamos a empujarla Por si acaso Porque Como ya vimos En la vez pasada Parece que necesitamos Usarlas como plataformas O algo Entonces vamos a Dejar esta acá Ok A esta no la podemos Subir más Ok Ah Rompimos la plantita Con permiso Empujamos Nada Se la rompemos Ahí está La empujamos A ver Eh Con permiso Con permiso Ahora más cajas acá No A ver Si Ya Aquí Esta la empujamos Y aplastamos Eso Se la rompemos Para romper Esa rama Rama del mal A ver acá Ok Si esto me huele A acertijo Tal vez si necesitamos Poner esa caja aquí Para poder pasar Otra caja Más acá Y Ok Llegar ahí arriba Se me hace que no llegamos Sin las cajas Entonces vamos a ver Eh Oh Pero llegaremos Con solo una caja O necesitamos dos cajas ¿Cómo puedo poner Una caja arriba De otra? Vamos a romper esta rama Ah Rompí la caja de arriba No la quería romper ¿Reaparece o no? Si Si Reaparece Entonces vamos a ver Vamos a Pero como lo empujo Hacia allá A ver Así Pero esto no lo puedo empujar Me parece que no A lo mejor si podemos Con una sola caja Igual si nos equivocamos Pues no pasa nada Podemos regresarnos Y volver a A generar las cajas No hay problema Vamos a coger esto A lo mejor si necesitamos Dos cajas Pero Ah Si Si llegamos Ok Excelente Y creo que ya es todo Pero vamos a ver Que hay acá Compromiso Ya será el escenario normal Se me hace que este ya es el escenario normal Oh 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 Esas púas Gigantes Como vuelen Si creo que ya es el escenario normal Aquí ya Pero no se si es normal Pero parece que se está derritiendo O se está pudriando el jardín Será porque ya derrotamos al jefe Si creo que este ya es normal Quería ver si era una ruta alterna O algo Para llegar al jefe Pero Creo que si es lo mismo Entonces ya vámonos de aquí Si no me equivoco Ya tenemos todo Entonces Yo creo que ya estamos listos Para continuar Ya tenemos todas las armaduras Todos los corazoncitos Creo que ya tenemos todo Se aguardó ahora a ver Cuántas vidas extra Nos dice que tenemos 15 Porque si elegí vida En cada escenario Son 8 Y son 8 corazones Entonces no deberíamos de tener 16 Porque energía es el otro Tenemos 0 Entonces A lo mejor nos falta un corazón Voy a tener que revisar eso Porque no estoy seguro Pero según yo ya Ya tenemos todo Oso ya lo hicimos Ya lo hicimos El puente Ya lo hicimos ahorita A lo mejor si me falta este Del tiranosaurio Los veo allá Y si no hay nada Pues es que ya tenemos todo Ya ahora si Porque los demás Si me acuerdo haberlos tomado A lo mejor si me faltó este Los veo allá Aquí no necesitamos esta armadura Vamos con la falcon Ok ahí estamos Es aquí Bajamos Pero en vez de irnos a la derecha Vamos a la izquierda Y vamos a ver Si no Por que sea Ok no está el corazón Solo está una vida extra Entonces nos vamos a morir aquí Porque va a salir la lava Y No No salió la lava Pues no Al parecer estamos bien Vámonos de aquí Porque No 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 puedo Bueno Pero ya nos quitamos la duda Ya tenemos el corazón de aquí Entonces ya estamos Entonces ahora si Creo que ya tenemos todo No sé si se me haya faltado algo Igual si ustedes ven que me falte algo A lo largo de los videos Pues me dicen en los comentarios Como siempre Aunque no se los pida Siempre hay alguien Ah y aquí Esto Y acá Lo otro Y este jefe Así Y este jefe O sea Aunque ni se los pida Pero bueno Entonces Gracias por ver Los veo en el siguiente episodio Vamos al lugar misterioso Ese extraño No sé que sea Dice No data Así que no sé que sea Y vamos a guardar Por los buenos tiempos Por los viejos tiempos No le di que no Sí Sobre escríbelo por favor Gracias Muy bien Entonces en el siguiente episodio Empezamos Me imagino que con las fases finales del juego Porque no sé que más puede hacer acá Así que quién sabe Bueno espero que les haya gustado Estoy algo tranquilo No sé Como que no bromeé mucho en este episodio Espero no haberlos aburrido o algo Entonces continuamos Mega Man X5 Pronto Ya vamos a terminar Por eso quiero esperar Quién sabe A ver qué tal Gracias por ver Saludos a todos Los veo en el próximo episodio Salve bye